La entrada al canal Santa Lucía a través de héroes del 47 y Washington está marcada por el riesgo. El daño de un enorme registro implica un peligro para los paseantes que ingresan por este punto al canal artificial. La afectación se presenta en donde empieza el andador del paseo en el centro de Monterrey. No es la Torre de Pisa, pero sí es una luminaria igualmente inclinada y con el riesgo de terminar por vencerse. El poste se ubica en el camellón central de la avenida 1, casi en el cruce con Santa Carina, a la altura de la colonia central de carga. La base de la luminaria está dañada y vecinos aseguran que la lámpara continuamente falla y deja a oscuras esa zona. Estos son los responsables de atender tus denuncias. Exige que las resuelvan. SOS vigilará el trabajo de las autoridades y la próxima semana te informaremos los resultados. Las aceras fueron reportados por vecinos por bloquear una banqueta de Churubusco, casi en el cruce con Romulo Garza. Pese a la denuncia ciudadana la semana pasada, los desechos continúan obstruyendo y contaminando esta acera en la colonia Industrias del Bibrio, sector norte. El alcalde, Adrián de la Garza, no cumplió. En la edición anterior del programa SOS, también te presentamos cómo en pleno mes donde históricamente más llueve en Nuevo León, un desagüe está dañado y bloqueado. Empleados del municipio de San Petrino atendieron el reporte y repararon el pluvial ubicado en el puente oriente de Santa Bárbara sobre el río Santa Catarina, por lo que el agua puede volver a fluir. El alcalde, Miguel Treviño, sí cumplió. Si compartes este video, contribuyes a la solución. SOS es tu voz. Gracias. 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 Gracias.